Bueno, no está de más recordarlo, hoy es 15 de septiembre, una fecha importantísima para los mexicanos. Es la noche del grito y mañana, 16, es el Día de la Independencia, que se marca en nuestro país con un desfile muy importante en el centro de la Ciudad de México. Y vamos a hablar sobre el desfile militar del 16 de septiembre con dos elementos de las Fuerzas Armadas que me da muchísimo gusto recibir aquí en nuestra cabina. Nos acompaña Carolina Herrera Silva, Teniente de la Fuerza Aérea, Controlador de Vuelo. Teniente Herrera, gracias por venir. Muy buenos días, Pascal, gracias por la invitación y gracias por abrirnos las puertas de sus casas para este desfile cívico-militario. Muchísimas gracias. También nos acompaña Martín Leal Pino, Capitán Segundo de Arma Blindada. Capitán, Pascal, muy buenos días a la familia mexicana que agradecemos, nos abran sus puertas para que a través de este medio televisivo conozcan a su ejército mexicano. Muchísimas gracias, ejército mexicano, que a los mexicanos nos produce enorme orgullo por su lealtad, por su organización, por su disciplina. Y esa siempre se manifiesta o se manifiesta claramente, la podemos ver los mexicanos el 16 de septiembre, entre otras ocasiones, pero ahí la podemos ver muy de cerca. El adiestramiento, todo lo que ha logrado el ejército mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana, la Armada de México, instituciones de las que aquí estamos muy orgullosos, igual que estoy seguro en muchas partes de nuestro país. Bueno, cuéntenos, si son tan amables, qué es lo que verán los mexicanos, tanto los que asistan físicamente al lugar del desfile, como quienes lo seguirán por televisión el próximo mañana, mañana 16 de septiembre. Teniente, por favor. Bueno, pues les tenemos preparadas una gran sorpresa. En el marco del 213 aniversario de la Independencia de México, nos hemos preparado el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional para desfilar ante el pueblo de México, demostrarles de los que estamos hechos y que somos para ustedes. Bueno, capitán, ¿habrá novedades, digamos, en cuanto al tipo de vehículos o a las unidades que van a desfilar? Bueno, primeramente déjame puntualizar algo muy importante, que dentro de esta celebración de los 213 aniversario del inicio de la Independencia de México, pues también estamos haciendo una especial distinción por los 200 años de la creación del Heroico Colegio Militar. Es por ello que durante el acto protocolario se tiene el estimado de la presencia del Heroico Colegio Militar, quien estará obviamente también encabezando este desfile cívico. Bueno, me imagino que esto les traerá recuerdos a ambos, ¿verdad? Digamos, el que se centre el desfile, la celebración de este año en el Heroico Colegio Militar. Teniente. Así es, para todos un orgullo. Estamos de manteles largos por la celebración de los 200 años de la creación del Heroico Colegio Militar. Como te decía, tenemos grandes sorpresas para el pueblo de México, como lo es una salva de fusilería, que podrán ver representada por más de 1.500 cadetes, que contempla y disciplina al unísono en un solo disparo, ejecutarán por única vez una salva de fusilería. Ah, interesante. ¿Qué otras novedades? Bueno, se estará efectuando también una fusilería con obuceros denominada carmesí, color carmesí, que es el color representativo del Heroico Colegio Militar. Independientemente de que el Heroico Colegio Militar estará realizando los honores plenos al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. El Presidente de la República. Bueno, les voy a decir que a mí en lo personal hay una de las partes que me gusta mucho, que es el sobrevuelo de los aviones. ¿Qué tipo de aviones vamos a ver en los aires de la Ciudad de México, el Valle de México, el día de mañana? Bueno, les tenemos preparada una parada aérea con más de 100 aeronaves, donde podremos ver helicópteros y aeronaves de a la fija. Destaca la participación del equipo acrobático de la Escuela Militar de Aviación y aeronaves que han sido fundamentales para la aplicación del plan DN-III, como es el helicóptero MI-17. Habrá una variedad de helicópteros y aeronaves que estarán surgiendo en el Espacio Aeronacional. Bueno, más o menos a partir de qué hora está estimado todo, si nos puede. Se tiene estimado que el desfile inicie a partir de las 10 de la mañana. Obviamente invitamos a la ciudadanía para que se sume a este festejo, pues acompañándonos y si no, pues a través de los diferentes medios televisivos. Yo creo que para los mexicanos ver pasar a su ejército es algo muy impresionante. Ustedes que han desfilado, ¿cómo es para ustedes ver la gente que se congrega en los alrededores de Paseo de la Reforma y otras vialidades cuando están, digamos, participando de forma muy disciplinada, muy marcial? ¿Pero qué pasa por sus cabezas cuando ven a los mexicanos que salen a verlos y yo creo que expresarles su gratitud? Bueno, para nosotros es un gran orgullo poder desfilar ante el pueblo de México porque día con día nos capacitamos para ellos y el poder ver ese día tanta gente concentrada apoyándonos y ver para que todos ellos nos estamos formando y adiestrando es un gran sentimiento de orgullo. Es como una emoción que se vive desde adentro, ver las banderas, ver a la gente y todos festejando a nuestro México. ¿Para usted, Capitán? Pues empezará un impulso, una motivación, un orgullo pertenecer a este glorioso ejército, en su caso la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, que recientemente se sumó también. Y pues lleno de satisfacción, lleno de orgullo de pertenecer, de realizar este tipo de eventos, que es una excelente oportunidad para refrendar nuestro compromiso, nuestra lealtad y demostrar nuestras capacidades operativas, nuestra disciplina, nuestra gallardía ante el pueblo de México. Y el sacrificio que todo esto representa porque el adiestramiento es duro y además cuando hay situaciones de emergencia, los mexicanos sabemos que podemos contar con nuestras Fuerzas Armadas y creo que lo que ustedes hacen cada vez que se requiere poner en práctica el DN-3, pues se va a ver también en el desfile. Así es, tenemos la participación de agrupamientos de protección civil, carros temáticos, de búsqueda y rescate, donde podrán ver el equipo, el personal, incluso binomios canófilos que son empleados para el plan DN-13. Sí, bueno, creo que últimamente, por circunstancias que nos ha tocado vivir, estos binomios se han vuelto pues muy importantes para los mexicanos y creo que les da mucho gusto ver lo bien adiestrados que están. Sí, claro que sí, pues es parte de las misiones del Ejército que es auxiliar a la población civil en caso de desastres y un apoyo fundamental es el auxilio que nos proporcionan los binomios canófilos que pues han sido de gran ayuda para colaborar y contribuir en la ayuda humanitaria que se ha prestado en el país. ¿Cuántos desfiles en su propia trayectoria, capitán? Pues aproximadamente unos 15 desfiles. ¿Uns 15? ¿Y usted, teniente? Seis desfiles. Bueno, pues cuéntenos si hay algo que no hayamos abordado que les parezca importante que la gente sepa a la hora de ver este desfile, ya sea que se pueda asomar por Paseo de la Reforma y otras vialidades de la ciudad o bien lo vea por televisión. Bueno, pues el Ejército, Fuerza Aérea y Cuarga Nacional pues estarán a través de los diferentes carros temáticos pues mostrando sus innovaciones, sus capacidades a través de estos carros temáticos. Por ello que los invitamos a que puedan acudir y presenciar personalmente esto que se está presentando que es un desfile innovador que se está presentando en este desfile. Bueno, ¿paracaidistas va a haber? Claro que sí, van a estar surjando desde el Espacio Aéreo Nacional a la plancha del Zócalo Capitalino. Están descendiendo paracaidistas de salto libre militar. Y podríamos verlo en contingente terrestre, la Brigada de Fusileros Paracaidistas, como es su carro temático y las actividades que ellos realizan. Son muy impresionantes estos elementos de las Fuerzas Armadas, me ha tocado verlos. Pues encantados de recibirlos, de poder hablar sobre este desfile que tiene lugar el día de mañana a partir de las 10 de la mañana. Muy agradecidos que nos hayan podido acompañar. Muchas gracias, capitán, muy amable. No, agradezco la oportunidad y nuevamente invitar a la ciudadanía para que nos acompañe este 16 de septiembre, donde el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional se han preparado para presentar y refrendar nuestro compromiso con el pueblo de México. Teniente, muchísimas gracias por venir. A usted, Pascal, por invitarnos, por dejarnos participar en su noticiero para estar con nuestras familias mexicanas y hacerles una existencia y invitación este 16 de septiembre al Zócalo Capitalino en punto 10 de las 10 de la mañana para convivir todos en este magno evento. Cuéntenle a la audiencia de dónde son ustedes. De originario de Puebla. De Puebla, ¿y ustedes? De aquí, de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Bueno, pues nos escuchan en ambos lados, así que estoy seguro que nuestra audiencia reconocerá en estos dos elementos de las Fuerzas Armadas todo lo que representa la institución en cuanto a su dedicación al país, su disciplina y su patriotismo. Muchas gracias. Gracias, Pascal. Gracias. Gracias.